Un robot es un sistema electro-mecánico que puede ser autónomo o teledirigido. Un robot que cuenta con tres bloques básicos, sensórica, control y actuación. Los sensores pueden ser internos o externos. Mientras que los actuadores son eléctricos, neumáticos e hidráulicos. Cabe mencionar que el principal objetivo de un robot es ayudar al ser humano en tareas repetitivas o peligrosas.